En Estados Unidos estuve con la selección que va al río de Estados Unidos con una medallista olímpica y muchos campeones mundiales. Es algo muy emocionante. A ganar la primera competencia e ir pasando competencia por competencia. No pensar en lo que pueda venir, sino en el momento. Patrocinador oficial del Comité Olímpico Nacional. Movistar, elegí todo.